Y el loro, el, ah el loro ya aprendió directo, el loro ya aprendió directo, vamos a ver que dice Algo se me subió en el pie, algo se me subió en el pie Ay no gente es que estiven viviendo en una montaña, estiven viviendo en una fucking montaña Hace unos días vimos un puma, hace unos días vimos un puma Por donde yo vivo hay perros, gatos Pero por acá hay puma Ustedes se imaginan que yo esté aquí en directo y venga un oso y rompa ese vidrio Tengo miedo, tengo miedo El día que íbamos a hacer el asado, no les he contado, hace unos días hicimos un asado aquí, allá afuerita, aquí al ladito Donde estoy yo, usted pasa ese vidrio y allá afuera hicimos un asado porque ahí está el asador, obviamente Y cuando asamos la tapa del asador había un mapache Tienen que salvarme hermanos, esto es una porquería Por dios tengo miedo ¿Cuál es la araña más peligrosa del mundo? Tengo miedo Se mueven mucho los árboles ¡Darsán! ¿Yo qué hago aquí gente? ¿Por qué estoy haciendo esto? Veo algo atrás de ti No, 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 no empiecen con su mierda No empiecen con su mierda No empiecen con su mierda ¡Darsán! ¡Darsán! Les voy a contar un secreto Algo que se me acabo de venir a la cabeza que me acabo de recordar Yo cuando era chiquito y estaba iniciando con mi época de jalarme el ganso Uno de mis sueños era que un fantasma se me apareciera en las noches y que fuera una mujer muy hermosa Y que me hiciera derramar Eres un enfermo amigo Hoy va a ser una noche insana de Free Fire Hoy va a ser una noche insana de Free Fire Y quiero que cada una de las partidas Que yo despeché que alguien caminó Gente ¿Qué les parece a su zapidemia? Lo voy a ir a hacer ya porque seguramente lo zapean Ese caminó muy duro, caminó muy duro Caminó muy duro Mano, ya jugué, vemos mano que llevo como media hora esperando Usted no puede hablar un ratito con su gente, ¿no? No, ya me están comentando textos, 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 man Ya, ya, mire que yo iba a entrar a Discord, vea Yo iba a entrar Mario, usted es con gente que apenas estamos empezando Posiblemente una de las ensayas más grandes que se hayan visto en internet Un gordo y un calvo narizón Haciendo directo 24 horas Increíble, weón No, increíble Increíble Un segundo después Yo me voy por izquierda por afuera No sé dónde caigan los malparidos Valió Verga Valió Valió Larga Uy, no, caí encima una puta car, weón No hay nada por acá Mejor No, aquí tampoco ¿No puedes cargar? ¡Valió! 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 ¡Vale! ¡Valió! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Buena, buena, buena! ¡Párame! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que baliza! Ey, Loro, procúrate primero antes de lootearme, madre Pero esto es también peor Pero si yo no he tocado nada Me estás robando el loot, Bebo Me estás robando el loot Me está mejorando muy duro, es lo único que... ¡Ey! ¿Tienes pasos? ¡Oye, no! ¡Pegaron un tiro desde allá! ¡Le parti la cabeza! ¡Dios! ¡Dios! ¡A un puto tiro! ¡A un puto tiro! Vos tenías moneda ¡A un puto tiro! ¡Nari, ya me puedes comprar! ¿Cuál le hiciste moneda si tenés 800? ¡La acabé de lootear en este puto loot! ¡Acabaste de lootear 200 en ese loot! ¡200! ¡Acabé de lootear la 800 en el loot de la izquierda! ¡Uy, no! ¡Uy, parce! ¡Parse! ¡Que perece este piro! ¡Y si, mi hombre! ¡Ya se empezó a chingar esta gonorrea de ching, mi hombre! ¡Pero y hue puta nariz aplastado, hombre! ¡Escuchen! 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 ¡Cuando uno lo mata, está chillando! ¡Hue puta! ¡No eres 10k! ¡Y yo te looteé, malparida, gorda y chiqués! ¿Quién te está looteando? ¿Quién te looteó? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me estaba looteando así, huevito de moneda Entonces, ¿cómo lo paraba? Pues ¡Con jutsu de invocación! ¡Pero yo quiero estas monedas! ¡No, vamos! ¡Coma mierda! ¡Pero dos simio! El, 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 el... ¡El puñequito más caro que yo! ¡Nitas monedas! ¡Nitas monedas! ¿Tenías? ¿Tenías? Tengo un bunker Me estás en un bunker por el culo Ah, bueno Mucho, mucho más tarde No, ya, ya para qué voy Ya para qué voy Para qué voy ya Está hecho como una mujer hoy, mano Que perece Conce, no, gente Tiene el periodo Los capos le llegaban periodo Conce, no, conce, no Uy, Nari, me quedó muy duro Póngame hielo Póngame hielo Vela, vela, izquierda Ay, Nari, no estoy para matarte Nada, esa MP40 Se queda sin balas con nada, weón Somos un poquito una basura Somos un poquito una basura Mano, es que Te voy a dar un consejo, mano Te voy a dar un consejo Para que la hora de rushear, mano No te vas de frente, weón Ataca de ladito, mano Ataca de ladito, weón Es un consejo que no voy a utilizar Lógicamente Pero muchísimas gracias No A mí me estresa caer en este puto Club Tower de mierda La cabeza para Club Tower Esta ahí la ganamos Esta ahí la ganamos Imposible y no Un seguro después Al fondo Uy, me pegaron un francazo, mano Cuidado Hasta aquí escondida esa mierda No me lo pega más Salto y lo pego Ay, ya me dieron Cubierto, cubierto acá, Loro Vuelvete, devuelvete, imagínate Te curas, te curas en este, devolves Arriba o fuera No, 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 son de puta Esta, pues yo aquí Atención, caparita Esa hembra va a ir a parar al novio Tampoco veo paz Puta, estoy revisco Piso acá uno, piso acá uno Tengo el otro acá abajo Está acá en la escalera Ay Está un tiro, está un tiro, Loro Está un tiro, está un tiro Está un tiro, está un tiro Está un tiro, ese vos Está un tiro, Loro Está un tiro No le esperes No le esperes, porfa Que está un tiro, mano No está ahí Se fue a parar el amigo Yo lo veo, ahí está Qué buena A ver, voy a matar Y lo tienes con moneditas, porfa Gracias Hola, perras Ah, no Tengo el internet, como lo tengo Tengo el internet, muy asqueroso No, no, el juego está mal El juego está lagué El juego está lagué A mí también me hace Puta, hombre La luz otra vez Ay, no Gente, métanse en su luz por el orto Gracias Gracias Y si les cabe Y les sobra otro pedacito Lo meten a su hermana Gracias Gracias Eh, mano Jue, puta, parce Muchas gracias Mucho, mucho más tarde No me di cabeza a rushear Allá vienen De mil Por izquierda, por izquierda Por izquierda Por izquierda Por izquierda Por izquierda No hay que atacar Puto lag Puto lag Puto lag De Lorenzo Que pereza de lag, parce La gente dice que es cosa Pero luego está una mierda Te llegaron Te llegaron Escuche Ah, son las cuarenteras Ay, que mentira ¿Cómo me mató adentro ya? Ah, el juego está muy laggeado Ay, la gente dice que no Ah, no, mira que tenía una puta kill Mano, que mierda Acepten de una vez que me estoy parando muy duro Muy Muy duro Muy duro Duélale al que le duela Lastímenle al que lo lastime Me estoy parando muy duro Ah, que ching va a ganar una partida, parce No, mano Vamos a jugar tu tubo versus tubo Vamos a jugar tu tubo, hermano Porque es que Loro, loro Hola Vamos a jugar tu tubo versus tubo, hermano Porque es que Con este internet Con ese pin No nos da para jugar Estas cuadras, hermano Hay que jugarla así, hermano La gente que nos comenten Gays en el chat Porque la verdad No somos nada gays Pero No, 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 no Yo sí Yo sí soy gay Bueno No lo sabía Ya sabía que dormir abajo Marí Pues si con él Ni vamos a dormir juntos, hermano Vamos a estar un día aquí Ya sabía que le voy a dar bala, ¿no? Preparen los pubs En el chat Preparen las donaciones Empiecen a botar su dinero aquí Porque acaban de entrar a una película X, X, X Esto es cine para adultos En Free Fire Un seguro después No, tengo un izan más arriba Hola izanos Chao izanos Nari, 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 nari Ayúdame Tengo el evento Con el bicho Doble evento No, mano, no, no, no No, 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 no No, no, no Juega otro juego Es que si jugamos otro juego De 15,000 personas Bajan a 8,000, 7,000 Cráneo Cráneo Uy, madre No 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 El hielo ¿Qué? Mano, yo Mano, usted de ese rato murió Yo puse un poco de hielo Ay, no, nari Pa' eso me obligas a hacer un 24 horas Que te acompañe Pa' esta mierda No, mano No es culpa mía Que este huevo está hecho una basura, mano No Amarillo Lo blanda, lo blanda, lo blanda, lo blanda Lo blanda, lo blanda, lo blanda Lo atropelló a ese perro Uy, Zampa, ahí fue Punta Uy, mano El peor error de nuestras vidas El peor error de mi vida No, que cuando rease el juego Todo laggeado, parte Puta Puta Que pereza de juego todo laggeado, mano Tiene un lugar más de esta mierda, lo blanda Tiene un lugar más de esta puta mierda de juego, pa' Puto juego laggeado, mano No pone hielo y no se pone Nah, puto juego laggeado, weón Puto juego laggeado, parce Puto juego laggeado, weón Puta madre, parce Cálmate un poco Mierda de juego, mano Estoy que lloro Esta historia continuará Mierda de juego, vamos a ver Mierda de juego, vamos a ver